En el día de hoy estuvimos haciendo una presentación de este programa a través de la Oficina de Empleo Municipal, que es un programa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la Nación. Es un programa destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no hayan finalizado sus estudios formales, primarios o secundarios, o que se encuentren cursándolo y que se encuentren desocupados o con trabajo no registrado. El programa Jóvenes es un programa que tiene varias etapas. En esta primera etapa lo que pretendemos es que el joven pueda realizar un convenio y que a través de ese convenio pueda participar en esta primera etapa de un curso de introducción al trabajo, donde reciben por parte del Ministerio una asistencia económica durante tres meses por recibir esta capacitación. ¿Esta capacitación apunta a formar a los jóvenes en las actividades que pueden desarrollar después? Justamente, tiene que ver con que los jóvenes a través de los tutores de esta capacitación puedan por ahí potenciar cuáles son sus habilidades, que puedan definir su perfil laboral, además de que por supuesto se hace mucho hincapié en los módulos sobre el ámbito laboral, las obligaciones, los derechos, qué son los sindicatos, la discriminación en el mundo laboral, entre otras cosas. Es una capacitación que tiene una duración de tres meses, cuya contraprestación, digamos, es asistir a los talleres que se van a dictar dos días a la semana con una carga horaria de tres horas aproximadamente por día. Y perciben una vez. Y perciben, por supuesto, un incentivo económico. Realizado este curso de capacitación, se puede acceder a lo que corresponde a una beca de entrenamiento laboral, que ahí sí es algo similar al programa Primer Paso de nivel provincial. El entrenamiento laboral depende, que es una de las diferencias importantes con el programa Primer Paso, depende del puesto laboral al cual accede el joven. Puede ser en un periodo de tres o seis meses, de acuerdo a la actividad que vaya a desempeñar, eso lo determina el ministerio de acuerdo al puesto. Obviamente con la posibilidad de quedar en blanco si el empleador así lo deseare, ¿no? Esas son las finalidades por ahí de este tipo de programas, tanto del entrenamiento como del programa Primer Paso, que puedan hacer una pasantía laboral y que puedan después ser como trabajador registrado del empleador. Para poder acceder y firmar al convenio y adherirse, digamos, al programa, tienen que solicitar una entrevista en la oficina y de ahí, bueno, ya generamos una cita para hacer la firma del convenio.